Esta mañana se entregaron los premios a los ganadores del segundo al sexto lugar del Magno Sorteo de la UABC en Tijuana. Durante la premiación se recordó que todo lo recaudado se invertirá en la compra de equipos de cómputo, construcción de aulas y el pago de becas a alumnos que están estudiando en el extranjero. La premiación de la edición 91 del Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California se realizó esta mañana en el Campus Tijuana, en donde se hizo entrega a los ganadores del segundo al sexto lugar. Luego que el primer premio de 24 millones se quedó en Mexicali. Uno de los ganadores fue el señor José Antonio, comerciante nativo de Tijuana, que ahora tiene 4 millones de pesos en su cuenta al ser el afortunado segundo lugar. Quiero felicitar a los directores, a los ejecutivos, a quienes tienen a su cargo este evento, y pues desearles a los futuros que tengan suerte, igual que la tuve yo, para que ganen un premio. Ustedes vieron ya que la gente salió muy satisfecha, sobre todo muy contenta a quienes ganamos premios. Y pues qué más les puedo decir. La satisfacción por llevarse los 4 millones de pesos vino acompañada, ya que fue el nieto de José Antonio quien le vendió el boleto, con lo que fue premiado con un cheque por 100 mil pesos. Me vendió el boleto, este es el primer año de él en la facultad, tuve la suerte de que haya llegado con el bloque de boletos, y no estaba sorteado con segundo lugar muy bueno, buenísimo, y pues lo compré, como tenemos la costumbre de comprarles, yo compré 4 boletos y me tocó uno de la suerte. Lo cierto es que la UABC es también la gran ganadora con la realización de los sorteos magnos, ya que así continúa apoyando el desarrollo académico de los cimarrones universitarios. Y yo no puedo imaginarme una UABC como la tenemos actualmente, sin el sorteo universitario, y lo digo cada que visito algún grupo de estudiantes en sus aulas, en sus talleres, tenemos una universidad de más de 69 mil estudiantes actualmente, seguramente sin el sorteo universitario no tendríamos esa cantidad de estudiantes. Por lo pronto, para el ganador de los 4 millones de pesos, el premio significa la oportunidad de que sus seres queridos la pasen bien, gozando del dinero que se llevaron en el sorteo magno de UABC. Lo voy a repartir entre mis hijos, entre mi familia, para que ellos, igual que yo, disfruten de este premio, que lo inviertan o que lo gasten como les dé su gana, pero somos una familia bastante unida y ellos se merecen también el premio. Con producción de Francisco Madrid, reportó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.